Hola, 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 ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bueno, partido en el Estadio Atanasio Girardot, último de la fase de grupos, de estos grupos que se arman en semifinales. Y Atlético Nacional, que le servía el empate o que le servía la victoria, terminó ganando el partido 2 por 1. Un partido pasado por agua, parecía más al final, en el segundo tiempo, una piscina, llovió muy fuerte en el Estadio Atanasio Girardot. Pensé que en algún momento el árbitro iba a parar el partido al menos un ratico para chuzar la cancha, para esperar que drenara un poquito, pero no lo hizo, no lo hizo el árbitro Rojas. Bueno, del partido decir que fue un partido competido, luchado, peleado, con emociones, con goles de los dos equipos, con momentos que aprovecharon uno y el otro, con zozobra en el marcador, con un nacional que de este arriero no tiene vergüenza si le toca meterse atrás y si me toca parquear el bus, lo parqueo y entonces jugaba Sebastián Viera casi en la mitad de la cancha, tirando pelotazos y tírelos, tírelos. Y aquí miramos qué hacemos. Es un riesgo, porque pues en algunas se vio forzado, por ahí cabezazos que pasaron cerca, alguna atajada de mierda. En fin, eso también se necesita suerte, como todo en la vida, y lo terminó ganando bien nacional. Ya en el segundo tiempo muy adelantado Junior, tuvo alguna por ahí de contragolpe nacional, que pudo haber terminado en algo más, pero de resto el partido no admite mucho análisis desde lo técnico, desde lo táctico, desde lo estratégico. No, eso es fútbol profesional, hay que competir, hay que luchar, hay que correr, hay que estrujarse, hay que aguantarse estrujones, hay que aguantarse a Borja. Qué tipo difícil, difícil. Entonces le buscó pleito a Mier, le buscó pleito a los centrales, a Oliveira, a todos, a todos los que quería hacer echar a alguno y casi, casi lo consigue. El árbitro también le permitió por ahí algunas cositas, se podía haber resuelto con una tarjeta amarilla por lo menos, pero no lo hizo. Bueno, ¿cómo sale Nacional? Atlético Nacional, ojo que es diferente, el Nacional que sale al Nacional que termina. Atlético Nacional sale con Mier, Danovis, Cabal, Olivera Candelo, Gómez Duque, John Duque, el doble 5, que tanto se le viene pidiendo porque se veía muy solo Sebastián Gómez, Mantilla, Andrade Pavón y Jefferson Duque. Y esto es lo mejor que tiene Atlético Nacional, porque ya se había recuperado Giovanni Moreno, pero en el tema de la sanción, a última hora, por los gestos que hizo, en fin, una dimayorada más, pero pues no hay que quedarse ahí, simplemente hay que seguir jugando. Ojalá la dimayor fuera tan diligente para resolver lo de llaneros, ojalá lo de boletería, en fin, otra cantidad de situaciones, pero pues no se mide con el mismo racero, en fin, eso simplemente queda para la anécdota, seguramente alguna apelación puede hacer Nacional, pero eso no cabe dentro del análisis. Ese fue el Nacional que empezó, este es el Nacional que termina, Mier, Candelo, Olivera, Cabal, Danovis, Gómez, Mejía, Palacio, Gómez, Mejía, Palacio, era claro que en el segundo tiempo, el arriero iba a meter el bus casi que atrás, Guzmán y Harlan, me parece que el ingreso de Harlan no era, Harlan ingresa porque se lesionador Lampabón, me parece que ahí tenía que haber entrado Guzmán, que viene mejor, Harlan se ganó un par de falticas por ahí, pero también le dieron bastante, todo le pegaron a Harlan, es un partido especial el de Harlan contra Junior, todos lo buscan, todos lo estrujan, todos se quieren pelear con él, y bueno, le metió también ganas, y por ahí se ganó algunas falticas para demorar, tuvo alguna de contragolpe, lo que pasa es que la velocidad de Harlan es, tiene solamente primera y segunda, entonces lo alcanzaban rápidamente los jugadores de Junior, ¿por qué? Porque Junior se veía más fuerte, más rápido, más altos, te chocaban y siempre ganaban, y por ahí llega el gol de Inestrosa, es un muy buen gol, una jugada que viene de costado, le cuesta Atlético Nacional, y termina marcando un buen gol, tuvo una borra clara en el segundo tiempo para marcar, debajo del arco, como ya le vimos con Selección, como ya le hemos visto con Junior, y se las pierde, es increíble, es un goleador que está en una racha negativa, sobre todo con este tipo de acciones tan claras, y pasó lo contrario hoy en Atlético Nacional, marca Junior, Junior tempranito, estaba apenas el primer tiempo empezando a desarrollarse, apenas asentándose los equipos, el gol de Inestrosa al minuto 15, pero se veía superior Junior, con la pelota, movilidad, todavía estaba no tan mojada la cancha, pero llega el empate de Jefferson Duque, en una que se logra escapar Candelo, pone el cuerpo, se patina, se trastabilla, el jugador Arias, creo que era el central, se trastabilla, centro de Candelo, chuzado, de Candelo no de Dorland, y aparece, desde que vi el salto de Jefferson, de gol, porque es una jugada de goleador, está en medio de los dos centrales, y cuando ve que la pelota sale, los anticipa, y les queda ya en posición para saltar, les salta, les cabecea contra el piso, y empata el partido al minuto 30, sintió el gol Junior, sí, sí, porque lo había conseguido, porque estaba yendo más adelante, y lo sintió también Nacional, se levantó, por ahí hubo un momento donde el partido, luchadito en el medio campo, pero no pasaba mucho, lo que pasó con pelotazos de Viera, qué buena pateada tiene Viera, y viene al minuto 38, otro gol de cabeza, de Atlético Nacional, que básicamente no había llegado, era puro remate de Dorland, desde cualquier parte, que ahí tengo el asteriskito, siempre con Dorland, las patea todas, y a veces había quien recibirle, entonces nueve de cada diez, terminan en la tribuna, o en cualquier lado, y una entra, de pronto, si entregara unas dos, tres por ahí, la jugada de pronto, terminaban algo más, pero esa es su principal arma, y esa es su principal herramienta, y pues, cohibirlo, ya es muy difícil, ya es un jugador, muy mayor, llega la jugada del gol de Duque, otra pelota de centro, Jefferson se lleva la marca, al primer palo, y aparece en el segundo palo, al principio no veíamos quién era, desde la cabina, quién es esa entrada, de quién es el que llegó pisando a área, porque Duque había estado muy atrás también, al lado de Sebastián, en esa recuperación de balón, que creo que es de Sebastián, y en la siguiente jugada, ya estaba en el área, detrás de Jefferson, como segundo nueve, para cabecear, y el cabezazo, es una palomita espectacular, en el movimiento, en el aire del cuerpo, si pueden verlo nuevamente, es muy bueno, es un gesto técnico tremendo, se va esquinadito, y termina nacional, al minuto 38, muy cerquita del descanso, con el 2 a 1, y ese gol lo sintió bastante el Junior, para el segundo tiempo, le toca arriesgar a Juan Cruz Real, mete otro delantero, mete a Fernando Uribe, entra Zambuesa, en fin, Velasco, intentando buscar algo más, pero, también aquí juega lo que, lo que piensa el arriero, y el arriero, aquí no jugamos más, y empezó a meter hombres atrás, y a demorar, y ahí fue fundamental Kevin Mier, que había sido, clave en un par de atajadas, hay una en el primer tiempo, que rematan de frente, y la atrapa así con las manos, cerrada, sin dar rebote, y es un muy buen gesto de seguridad, para él, para sus compañeros, y para el público en general, no lo vieron nervioso, por ahí lo fue a buscar en algunas, Borja, sobre todo cuando se le daban a los pies, y por ahí en alguna, intentó girar Mier, lo tumbó Borja, y terminó en falta, de todas maneras, Borja la tiró pues lejos, eso muestra también un poquito, la racha que está el jugador, para el segundo tiempo, ya el arriero termina, aquí no se juega más, aquí vamos a desparar atrás, aguantar, de pronto alguna de contragolpe, la cancha no lo permite, y Junior cayó en un error, en el error del pelotazo, que Nacional lo estaba resolviendo bien, y que la imprecisión, por una cancha rápida, pues llevaba a que casi siempre la pelota terminara en Mier, pero sin ningún peligro, entonces, venía de pronto un centro, un pelotazo, desde cualquier parte, por ejemplo, llega una pelota desde cualquier lado, bueno por aquí estaba Viera, casi todo el tiempo, o por aquí, pensaba también en alguna, se la van a atrapar, Mier que tiene tan buen saque de pie, se la va a tirar desde allá, y se la termina metiendo, o bueno ya no estaba Dorland, pero alguno, alguno de esos rebotes, le iba a quedar a alguien, se la iban a tirar, y le iban a colgar, se me pasó por la cabeza varias veces, llegaba el pelotazo de alguien, generalmente Viera, pelotazo, caía por aquí y se iba, caía por aquí y se iba, ¿cuál era el peligro? la cancha rápida, que alguien se equivocara, por ahí hubo un par de rechazos de Olivera, que hoy también se hizo un muy buen partido, en el primer tiempo le salvó por ahí, la espalda a cabal, en una mala salida, va Olivera, y aquí hay que hacer un capítulo aparte de Olivera, es un animal, el tipo no le importa tirarla, a donde haya que tirarla, el tipo va siempre fuerte, siempre seco, siempre duro, siempre con toda, a rechazar balón, o a tirar el jugador a la jura, a muchos no les gusta, que el equipo juegue así, que los equipos jueguen así, pero a veces tocas, esto es fútbol profesional, ya lo he mencionado en varias ocasiones, pregúntenle al Real Madrid, si jugó bonito en esta Champions, pero la terminó ganando, y contra equipos que jugaban mejor, yo creo que Millonarios jugó mejor que Nacional, yo creo que Junior hoy fue superior, para Atlético Nacional, el desarrollo del partido, en oportunidades de gol, incluso físicamente lo vi más fuerte, todos los choques los ganaban, arriba, abajo, por ahí hubo un par de carreras, donde Candelo trató, Dorland trató, y llegaba Inestrosa, llegaba Cariaco, y les ganaban, les ganaban fácil, y se veía incluso fácil, decía, uy, ojo que donde, también, donde la cancha esté seca, yo creo que de pronto era diferente la situación, porque Junior sabe mover la pelotica, y en el segundo tiempo tenía hombres para moverla, y ese fue otro error, intentaron jugar mucho por debajo, Juan Cruz Real desde la raya les decía, por arriba, por arriba, por arriba, y lo regañaba a los centrales, o a los volantes, Didier, o Esparragosa, cuando intentaban jugar al pie, y la pelota se quedaba en el charco, la recuperaba Nacional y a correr, entonces decía, Juan Cruz Real, por arriba, y larga, puro juego directo, porque para eso estaba el partido, también le pasó a Nacional, intentaba salir jugando, con Mejía, con Gómez, por ahí, y el partido no estaba, o Harlan, la tenía Harlan, intentaba hacer la vueltecita que siempre hace, y le sacaban el balón, entonces, es un partido muy particular, es un partido que se luchó, que se peleó, pero que, así es el fútbol profesional, y hay que ganarlo, hoy Atlético Nacional está en una final, hoy, por ejemplo, había 43.230 espectadores, son 2.018 millones de pesos, un poquito más, y está en una final, y asegura, otros 2.000 y pico, el taquillazo que va a tener en la final, porque seguramente será así, ¿qué sigue? Esperar mañana, los partidos, para ver quién es el otro finalista, pues, Tolima, frente a Envigado, la tiene, uno diría que cómoda, pero, hay que jugarlo, y el partido entre Medellín, visitando a la equidad, yo quería final paisa, yo quiero que los equipos antioqueños, siempre estén en la final, pero se le enredó mucho aquí, con el Tolima, entonces, habrá que esperar mañana, el candidato puede ser Tolima, el que tiene la primera opción, pero va a ser una final, muy difícil también, ya visorando un poquito, lo que puede ser esa final, si es con Tolima, Tolima tampoco te deja jugar, es un equipo rápido, tiene tres flechas arriba, ese Plata, Ibargüen y Lukumí, son unas culebras, nacionales lento atrás, es un equipo sólido, fuerte, que sabía que juega, mañoso, que tiene un buen arquero, unos centrales enormes, entonces, es un partido con Tolima, complicado, si es con equidad, yo creo que nadie quiere enfrentar a la equidad, porque es, creo que el equipo que mejor hace la tarea, de no permitirte jugar, entonces, te enreda, te pega, te choca, y por ahí te marca un gol, y adiós, y con el Medellín, pues, tiene una opción todavía, entonces, con lo que puede implicar, una final paisa, con un Medellín que llegaría con aire, con un Comezaña que conoce bastante, muy defensivo para mi gusto, pero, que también sería un rival, muy fuerte, ¿por qué? por lo que hacen ese 4-2, 4-3, con jugadores experimentados, con jugadores rápidos, con muchas alternativas en pelota quieta, el que crea que la final, ya la ganó Nacional, el que crea que la final, va a ser fácil, que va a ser goleada, que va a ser un paseo, no, yo creo que no, va a ser como estos cuadrangulares, Nacional pasó invicto los cuadrangulares, y lo hizo bien, terminaba con 12 puntos, Junior terminó con 8, Millonarios con 6, los mismos que Bucaramanga, porque hoy Bucaramanga le ganó a Millonarios, en la reclasificación, también hay un datico, Deportes Tolima es primero, 50 puntos, Nacional es segundo con 48, los mismos 48 que hizo Millonarios, entonces aquí, así es que Millonarios jugó muy bien, jugó mejor, el que mejor juega, el que mejor juega, termina siendo el que gana, y un Nacional que tiene muchos remiendos, porque desde el arquero es remiendo, cuando se hizo el cambio de Aldair, ahí tuvieron que remendar, y entonces hay que traer un arquero, y no sé qué, desde el técnico, porque era Alejandro Restrepo, y entonces ahora el arriero, inicialmente interino, luego lo dejaron, todo ha sido remendado, entonces la defensa, seleccionó Aguilar, han pasado todos por ahí, en algún momento, Candelo sí, Candelo no, Palacio, Cabal, en algún momento, en el doble 5 también, entonces pasaron todos por ahí, Valdomero, Sebastián, Palacio, terminó jugando Duque, todo ha sido remendado, bueno, en el medio ni se diga, entonces, ah bueno, Andrade también estuvo arrancando como 5, en ese 4-1, 4-1, en la zona de volantes, en el 9, entonces que Giovanni, Giovanni estuvo de 9, Dorland estuvo de 9, Ruggeri estuvo de 9, Ángel, y Jefferson, ha sido muy remendado al Atlético Nacional, para mí es un gran mérito, que el equipo esté en la final, porque no tiene tanto fútbol, esto ha sido más de ganas, esto ha sido más de jerarquía, esto ha sido más de luchar los partidos, de amor propio, de entrega, y hoy el equipo está en una final, a puerta de un título, en una semana y pico, puede estar dando una vuelta olímpica, el cuadro verde de la montaña, los leo en los comentarios, recuerde que todo lo podemos, ah bueno, del árbitro, decir que yo estaba un poquito más condicionado, oye, no puede ser que te metan, un árbitro de Bogotá, un asistente de Bogotá, acabando de eliminar un equipo de Bogotá, pero lo hizo bien Andrés Rojas, el cuarto árbitro era Wilma Roldán, en situaciones de barro no se presentaron, hacía levosas que se tuviera que parar el partido, al final sí estrujones, agarrones, terminó siendo expulsado Palacio, pero ahí ya era parte de lo que, de la emotividad, de la efervescencia que tenía el partido, los jugadores de Junior ya desesperados, Junior se quería llevar a alguno, Viera se fue y persiguió a Harlan casi hasta la tribuna, porque la idea era que reaccionara y que lo echaran, y que no pudiera estar en la final, pues ya no vamos a ir nosotros, me le llevo a alguno, y se llevaron a Palacio, por ahí se querían llevar a Harlan, a Gómez, se querían llevar a alguno otro, bien los jugadores de Nacional ahí, porque mantuvieron la cabecita, los leo en los comentarios, todo lo podemos debatir, siempre con respeto y con argumentos.